Ven Espíritu Santo, derrámate Señor, saca con tu Espíritu todo lo que no sea tuyo mi Dios, sana las heridas que están en mi corazón Señor. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios te quiero sentir, Espíritu de Dios ven a mí, Espíritu de Dios te quiero sentir. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios llénalo de ti, Espíritu de Dios llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito, donde están todos esos recuerdos dolorosos Señor. Y sana las heridas, que están dentro de nuestros corazones, derrámate Señor. Paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu renovador. Paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu renovador. Derrámate Señor, ven Santo Espíritu Santo, 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 ven Santo Espíritu Santo Bautízame, Señor, bautízame, con poder bautízame, paseate, Señor, paseate, con poder paseate. Bautízame, tocame, tocame Señor, tocame, con poder tócame, tocame Señor, tocame Señor, tocame con poder, tocame. Sáname, Sáname Señor, Sáname con poder, Sáname, Sáname Señor, Sáname con poder, Sáname Sáname Señor, Sáname con poder, Sáname Gracias Espíritu Santo, porque estás aquí, porque en este momento de mi vida tú me acompañas me renuevas, me restauras, gracias porque le das sosiego a mi alma, porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad, gracias Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia, le das un sentido, le das un nuevo cauce a mi vida. Cuando quieras llorar, llora. Un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida, hay algo que te agita interiormente y no te deja estar, sientes angustia o depresión, miedo, soledad. ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana, quiero invitarte a través de esta reflexión, a que no trates de huir del dolor. No huyas del dolor, afróntalo, es bueno, es conveniente, es saludable. En ocasiones pensamos que no es saludable llorar, o queremos tranquilizarnos, o tranquilizamos a otras personas diciendo, ya, ya no llores, cuando quizás lo más adecuado es decirle, sí, llora. Llora porque necesitas llorar, llora porque necesitas desahogarte. A veces malinterpretamos y a veces decimos, es que no vale la pena llorar por esto, o por aquella persona, no vale una lágrima. Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona, lloras simplemente porque necesitas hacerlo, porque tu corazón en este momento se desparrama en llanto, y necesita desahogarse. Sácalo, libera tu corazón en este momento, para que pueda llegar la paz, la calma a tu vida. Llora porque necesitas hacerlo. Enfoca tu dolor, siéntelo. Sin tratar de huir de él, tómalo, como si lo pudieras sentir frente a ti, y deja que el dolor se compenetre en este momento en tu vida. Si requieres llorar fuerte, llora fuerte, si requieres llorar suave, hazlo suave. Lo importante es que dejes salir el dolor que está atrapado, para que te permita vivir. Solamente a través de ello, tú podrás sentir la paz y la serenidad. Llora, llora. No contengas tus lágrimas. No las contengas. Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro. ¿Te has sentido en angustia? ¿Sientes que no puedes más? Señor, no creas que has venido tú solo, fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No creas que has venido tú solo, fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No creas que has venido tú solo, fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No creas que has venido tú solo, es importante también desprender del corazón aquello que se ha ido, aquello que ya no está. Partes primero de aceptar que ya no está, que se ha ido. Pero ahora es importante desprenderlo del corazón. Si es una persona la que se ha ido de tu vida, porque ha fallecido, o porque se ha ido lejos, o fue algo que perdiste, sea la causa por la cual hayas perdido. Primero visualiza la imagen de Jesús, visualízalo a Él y mira entregándole tú a Él, aquella persona o aquel objeto valioso que tú lo pones en este momento en sus manos. Y le dices, Jesús, yo te lo regalo, yo te lo doy. Gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía, pero ahora ya no me pertenece. Y yo te lo doy, y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida, agradeciéndote la gran oportunidad que me diste de tenerlo junto a mí. Gracias, Señor, te agradezco la bendición que tú me das, que tú me proporcionas. Hoy sé que todo lo puedo en ti, y que sin ti no puedo alcanzar nada. Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia, en tu amor. Señor, quiero poder perdonar también a quien me ha ofendido. Señor, dame la pauta en este momento, y préstame por un momento tu corazón, porque mi corazón está muy lastimado. Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor, porque el mío herido y lastimado no tiene la capacidad de perdonar. Pero si tú me prestas tu corazón, Señor, yo podré hacerlo sin dificultad, y yo podré perdonar. Préstame un momento ese corazón divino y maravilloso, y poder decir a mi enemigo, a aquella persona que me falló, a quien me defraudó, a quien me traicionó. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono, yo te perdono en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma, no puedo, no puedo? No puedo perdonar, no puedo salir adelante, no puedo ser mejor, no puedo alcanzar el éxito. Y te repetiste muchas veces que no podías. Acuérdate, filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque todo lo puedo en Jesús, que me da fuerza. Solo en Él puedes hacerlo, repítelo en tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Porque solamente en Jesús se pueden lograr las cosas. Dice la palabra de Dios, sin mí no podéis hacer nada. Pero en Jesús lo podemos hacer todo. Solamente en Jesús podemos alcanzar aquello que nos es difícil. Alcanza la paz en el nombre de Jesús, pon en tu corazón, convence a tu corazón primero de que puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús. Dile, dile continuamente que en Jesús lo puedes hacer. Díselo a tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Lo primero que necesitamos convencer no es a mi hermano ni a mi hermana, sino a mí mismo. Yo tengo que estar convencido primero de que puedo hacer las cosas. Por eso es importante que te hables a ti, que le hables a tu corazón y que quites de tu mente y de tu corazón ese no puedo. Ese no puedo alcanzar, ese no puedo perdonar. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Ahora dile a tu enemigo, yo te perdono desde el corazón de Jesús. Dile a tu hermano, a tu hermana, perdóname en el nombre de Jesús, porque es importante también acercarte a quien tú has ofendido y reconocerlo claramente. Es de humanos caer, es de humanos caer, es de humanos caer, es de humanos caer, es de sabios saberse levantar. Acércate a tu hermano, a tu hermana y dile perdóname en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Repítelo en tu corazón, repítelo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Dilo desde lo más hondo de tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Cristo vino al mundo a darte vida nueva, a darte una vida de gracia. He venido al mundo para dar vida y vida en abundancia. Jesús quiere que tú recibas esa vida. Recibela hoy en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Gracias Jesús, porque hoy sé que estás conmigo. Vives en mí, te siento aquí y ahora, te alabo y te bendigo. Gracias Señor. Tu voz es dulce y maravillosa. Hoy sé que llenas mi vida en abundancia. Que tú viniste hasta mí, y te dejaste clavar en una cruz para darme vida, para liberarme, para hacerme sentir diferente. Para eso llegaste hasta mí. Y yo hoy lo creo. Hoy lo quiero decir en mi corazón. Creo en ti Señor. Y si te he tenido olvidado en mi vida, o si he tomado una actitud de ateo, hoy te pido Señor, que me perdones. Hoy quiero reiterar mi vida. Quiero reivindicarme contigo. Quiero acercarme a ti nuevamente. Acercarme a tu iglesia. A orar. A aproximarme a tu corazón precioso. Y a sentirte cada día más cerca de mí. Hoy puedo entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna hoy me recrean. Hoy me enamoran. Hoy me embriagan. Hoy me hacen vivir. Gracias Señor. Porque estás aquí. Junto a mí. A mi lado. Tan cerca de mí. Que hasta te puedo tocar. Gracias Señor. Te alabo. Te alabo y te bendigo. Aún en medio de las sombras de mi vida. Te alabo. Te bendigo. En medio de mi soledad y de mi angustia. Te alabo y te bendigo. En medio de las cosas que no puedo entender. Te alabo y te bendigo. Bendito seas mi Señor. Señor. Porque yo sé que tú no permites el mal. Si no es para sacar de él un mayor bien. Por eso te alabo y te bendigo. Por lo bueno y por lo malo que ha pasado en mi vida. Gracias Señor. Gracias Señor. Bendito y alabado seas mi Señor. Yo sé que tú vienes a mí con los brazos abiertos. Y me vienes a dar salud. Y me vienes a dar esa vida abundante. Hoy me dices ven a mí si estás cansado y agobiado. Que yo te aliviaré. Gracias Señor. Quiero acercarme a ti. Venid a mí los que sufren. Venid a mí los que lloran. Ven a mí si sientes paz. Ven a mí si no puedes más. Venid a mí los enfermos. Venid a mí los cansados. Venid a mí si triste estás. Venid a mí si quieres hablar. Porque nadie más te escuchará. Porque nadie más te entenderá. Porque nadie más te puede amar. Como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar. Porque es mucho lo que quiero y dar. Suenaré las llagas de tu hogar. Porque yo podré apartar de ti. Tu soledad. Venid a mí los que sufren. Venid a mí los que lloran. Venid a mí si sientes paz. Venid a mí si no puedes más. Venid a mí los enfermos. Venid a mí los cansados. Venid a mí sonidos. Venid a mí si triste estás. Venid a mí si quieres hablar. Venid a mí si quieres hablar. Porque nadie más te escuchará. Porque nadie más te entenderá. Porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti De soledad, con los brazos abiertos por ti y para ti Yo estoy eternamente de amor Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran Ven a mí si sientes paz, ven a mí si no puedes más Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti Tu soledad Porque yo podré apartar de ti Tu soledad Tu soledad Gracias, Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia Le das un sentido Le das un nuevo cauce a mi vida Gracias Señor Gracias Señor Hermano, hermana Yo quiero Hacerte recordar una cita bíblica Donde Jesús Donde Jesús dice Mira que estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y me abre Entraré Y cenaré con él Y él cenará conmigo Si tú le abres en este momento la puerta de tu corazón Él va a entrar Ábrele Solamente tú puedes abrirle a Jesús Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente Ábrele Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Saqueo Y Saqueo abrió su puerta Abrió su vida, abrió su corazón Cambió su vida Saqueo cambió la perspectiva porque Jesús llegó a la vida de Saqueo Cuando Jesús tocó donde la Samaritana La Samaritana también cambió su vida Todos aquellos que han abierto su corazón han cambiado Y tú puedes cambiar en este momento y ser diferente Mira que estoy a la puerta y llamo, te dice Si alguno oye mi voz y me abre Entraré y cenaré con él Y él cenará conmigo Es una cena donde solamente caben dos personas Jesús Y tú Solamente Te invito a que en este momento Tú visualices la imagen de Jesús Allí en tu corazón Allí en lo más sondo de tu ser Visualízalo Abre tu corazón Ábrele las puertas de par en par Ahora imagínate que este Jesús Entra hasta esa mesa Donde solamente caben Él y tú Nada más En esa cena para dos personas Jesús quiere declararte su amor Mira a un Jesús apasionado En voz de San Juan de la Cruz Decía Cuanto más el alma humana busca a Dios Mucho más arde Dios en deseos De salir al encuentro de su amado Si tú ardes en deseos De encontrarte con él Él tiene un deseo mucho más grande De encontrarse contigo Mira a este Jesús apasionado Mírale a los ojos Tócale sus manos Jesús te dice Jesús te dice Te amo Te amo Por ti Yo me dejé clavar en esa cruz Por ti Yo di mi vida Te he acompañado a lo largo de tu vida En los momentos tristes he estado contigo Y en los alegres estoy junto a ti Ni un momento te he dejado Ni te he perdido de vista Y en ocasiones Hasta te he llevado en mis brazos Cuando tú no podías andar Hoy solamente quiero declararte Mi amor Mi amor por ti es más grande Que cualquier carencia o necesidad Que tú pudieras tener Si tú pudieras Mirar Mirar Todas las constelaciones Los astros Las estrellas El universo El cosmos Las galaxias Leerías en ellos Un poema de amor Que escribí para ti Te amo Te lo digo en el verde pasto En la suave brisa Te amo Pienso en ti Pienso en ti en cada momento Desde el momento en que fuiste Engendrado en el viente de tu madre Yo ya pensaba en ti Como ahora Y cuanto había anhelado Encontrarme contigo cara a cara Y tomar tus manos Para decirte que te amo Que estoy contigo Y tú estás conmigo Este Jesús apasionado Llega hasta ti Ahora tú Abre tu corazón a él Y dile Que desde hoy tienes un nuevo amor Que desde hoy tienes ese nuevo amor Que recrea tu vida Que no lo quieres dejar Amale Declarale tu amor también a él Porque es un Jesús que está apasionado por ti Es un Dios que te ama profundamente Que te ama íntegramente tal y como eres Que no importa lo que hayas hecho Hasta donde hayas llegado Él te ama Y quiere con ese amor restaurarte No puedes hacer nada Para evitar que el amor de Dios llegue hasta ti Él te ama incondicionalmente Solo acepta ese amor Abre tu corazón Y dile que hoy tienes El principal motivo de nuestra existencia Ha sido amar Fuiste creado por amor Por el amor Porque Dios es amor Fuiste creado para amar Para darte Dios es la primera Y la última razón de tu existencia El motivo por el cual Tú puedes vivir diferente Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva Y que hoy te ha renovado Simplemente resta El alabarle Porque a Él le corresponde Toda la gloria Toda la honra Y todo el honor A Él es a quien debemos Todas nuestras plegarias Nuestra soledad Nuestro silencio Nuestra vida misma Haz de tu vida Una oración Él quiere renovarte Pero sin ti Él no se va a hacer nada Él requiere de tu cooperación Porque nada se hará en ti Sin ti Si tú no pones De tu parte Él no hará nada Pero si tú te dispones Completamente Él hará su obra en ti Renuévate en Él Renuévate en Él Recréate en Él Eleva tu espíritu Para alabarle Para bendecirle Por lo que Él ha hecho en este momento En tu vida Hermano, hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene Completamente De su felicidad Amén 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 Adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas mi Señor. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas mi Señor. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas mi Señor. Bendecido seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas. Alabado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas mi Señor. Bendecido seas, adorado seas, adorado seas. Bendecido seas, adorado seas, adorado seas. Cuando quieras llorar, llora. Un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida. Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar. Sientes angustia o depresión, miedo, soledad. ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana, quiero invitarte a través de esta reflexión a que no trates de huir del dolor. No huyas del dolor, afróntalo. Es bueno, es conveniente, es saludable. En ocasiones pensamos que no es saludable llorar o queremos tranquilizarnos. O tranquilizamos a otras personas diciendo, ya, ya no llores. Cuando quizás lo más adecuado es decirle, sí, llora. Llora porque necesitas llorar. Llora porque necesitas desahogarte. A veces malinterpretamos y a veces decimos, es que no vale la pena llorar por esto o por aquella persona. No vale una lágrima. Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona. Lloras simplemente porque necesitas hacerlo. Porque tu corazón en este momento se desparrama en llanto y necesita desahogarse. Sácalo. Libera tu corazón en este momento. Para que pueda llegar la paz, la calma a tu vida. Llora porque necesitas hacerlo. Enfoca tu dolor. Siéntelo. Sin tratar de huir de él, tómalo como si lo pudieras sentir frente a ti. Y deja que el dolor se compenetre en este momento en tu vida. Si requieres llorar fuerte, llora fuerte. Si requieres llorar suave, hazlo suave. Lo importante es que dejes salir el dolor que está atrapado para que te permita vivir. Solamente a través de ello, tú podrás sentir la paz y la serenidad. Llora. Llora. No contengas tus lágrimas. No las contengas. Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro. ¿Te has sentido en angustia? ¿Sientes que no puedes más? ¿Te cansas? A veces sientes que ya no puedes vivir. Siéntelo. Siéntelo. Pero deja fluir ese sentimiento interior tuyo. Déjate llevar a través de este canto. que te va a ayudar a liberar tu corazón. Si en algún momento te has sentido solo, recuerda que hay alguien que nunca te abandona. Y ese alguien es Jesús, el que te dice en este día de hoy, si quieres llorar, llora. Cuando te sientas solo, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas solo, cuando te sientas solo, escucha esta canción, verás que Jesucristo alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Cuando te sientas sola, con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas sola, cuando te sientas sola, escucha esta canción, verás que Jesucristo alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, pero no te sientas sola, solo Dios tiene el bálsamo apropiado, para calmar la necesidad de tu alma. Cuando te sientas solo, con ganas de llorar Confía en Jesucristo y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola, escucha esta canción Verás que Jesucristo alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado un poco de felicidad Llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Acepta tu realidad Llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma Llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma Llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma Llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma Llora si quieres llorar, que llanto le hace bien al alma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.